Haku Chalwata El fondo del mar te viene a buscar A tus sistemas ya va a llegar Siente como te mueve No quedará uno si te la mueve Desde el origen de nuestra historia Claro, me parece muy interesante Lo que está haciendo el Ministerio de Producción Y con el programa Comer Pescado Gracias a eso Allá en Huacabelica se está promocionando El consumo de pescado Y gracias a ellos Pueden llegar acá y estoy muy feliz Hacerlo ver a toda mi gente 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 Saladur male, este hace potente Hacerlo ver a toda mi gente Nuestro lugar, Huacabelica Oiga Huacomontes, Tortilla y Crima con Jure Muy contento, satisfecho y nervioso Intergaláctico, intergaláctico No te me ponga, morfo sintáctico Esta vaina te levanta, te repone Y te sacude Quien la prueba no la deja Y no hay nadie que lo dude ¿Sabes qué es? Hacerlo ver a toda mi gente Arma la fiesta, pon el ambiente Hacerlo ver a toda mi gente Los niños vuelven inteligentes Estoy alegre, estoy contenta Porque he ocupado primer puesto Y le agradezco bastante a los urbanos a comer pescado Estoy alegre señorita, muchas gracias Con suerte he venido, muchas gracias El pescado del Perú ha aumentado en consumo Antes consumíamos como 11 kilos Ahora consumíamos como 15 kilos por persona Pero en los comedores populares por ejemplo Se consume solo 4 kilos Tenemos que subir esto a 6 Y en la sierra se consume menos En la selva se consume mucho Digamos en San Martín por ejemplo Se consumen bastante pescado Pero en la sierra se consume un poco menos Entonces estamos tratando de impulsar el consumo Porque es la riqueza que tenemos Sobre todo con la anchoveta Estamos con un especial énfasis En las 3 regiones más pobres del país Para que haya donde hay claramente Mucho potencial para que nuestra gente Consuma mucho más pescado Se cierre esa brecha El consumo ha aumentado en los últimos años De 11.6 kilos por peruano A 15.4 kilos por peruano En el 2014 En el 2010 al 2014 Es un aumento de un poco más de 30% En los últimos años Pero todavía estamos comiendo menos pescado que pollo Conseguimos 50% menos pescado que pollo Entonces esperamos que con los siguientes años Podamos ir cerrando esa brecha Porque no hay comparación En términos de la calidad nutritiva Que nos ofre el pescado Si el fondo del mar te viene a buscar A tus sistemas ya va a llegar Siente como te mueve No quedará uno sin que la pruebe Desde el origen de nuestra historia Esa sustancia es igual a...